¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Giorgi Parra y bienvenidos a mi estudio Salvaje Music. Bueno, la verdad, si no hubiera sido la música, de pequeñito me encantaba jugar fútbol y alcancé a jugar hasta en Cuarta División en Envigado, volar un avión y viajar por el mundo. De verdad, ese era mi sueño también. Y gracias a Dios, la música me ha llevado también a poder lograr ese sueño. Gracias.